fue muy difícil es de esa parte de la historia por muchas cosas que sucedían que para un hijo son difíciles de enfrentar silvia pasquel revela por qué se quebró la relación con su madre la actriz silvia pasquel reveló su intimidad compartiendo las razones por lo que la relación con su madre la primerísima actriz de méxico silvia final y ella se rompió además habló sobre cómo le afectó la inestabilidad en la vida personal de su mamá quien se divorció varias veces en primer lugar pasquel cuenta cómo se llevó con los ex esposos de final rafael vanquels y gustavo a la triste rememorando episodios de su infancia y juventud pues me llevaba bien con él pero de repente era muy estricto de repente como que me quería corregir y lo quince y todo pero sí fue difícil vivir con él confesó que silvia fue una madre estricta pero que al llegar viridiana alejandra y luis enrique cambió para ser más cercana como mamá así fue muy estricta conmigo claro ya cuando llegó viridiana se suavizó un poco y cuando llegaron alejandra y luis enrique pues ya no le quedó otra aseveró que sufrió ausencia de su mamá debido a la demandante profesión de final relató que trató de sobrellevar esa situación gracias a la presencia de su abuela y familiares sí sí realmente o sea mi mamá estaba siempre viajando y trabajando te digo suplía esa ausencia con que viniera a vivir mi abuela que tuviera mis primos como para que yo no estuviera sola aseguró que el matrimonio entre silvia pinal y el cantante enrique guzmán es una parte difícil de la historia pues sucedieron ciertas cosas que la marcaron explicó que guzmán puede llegar a ser tan encantador como de cuidado por el carácter que tiene fue muy difícil desde esa parte de la historia por muchas cosas que sucedían que para un hijo son difíciles de enfrentar difíciles de resolver de este de vivir porque llega un momento que no sabes qué hacer enrique es de repente es una persona súper encantadora o este otro lado está reverso de la moneda no y es y pues sí sí fue sí fue muy difícil la convivencia con él reiteró que mantiene silencio con ese tema para evitar rumores y que algún involucrado salga lastimado en específico sus hermanos alejandra y luis enrique guzmán yo lo que he evitado es hablarlo porque al final del día no quiero este no quiero lastimarlos mentir mis porque no es bonito a mí no me gustaría que mis hermanos hablarán mal de mi papá gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo